Así que, si vuelves el café, este vlog va a estar muy validea. Así que tengo un nuevo rincón en la casa, los chiquillos me dejaron este escritorio porque obviamente no se lo podían llevar, así que se lo estoy cuidando por mientras. Y Jaime también me dejó una gran herencia de ropita. Hoy día es el capítulo 53 y estoy preocupado. En verdad esto lo hago una vez a la semana. Cada 15 días, güey. Me demoro en hacerlo unos 30 segundos. Como que a veces me dan ganas de tener barra, después en las mañanas se me quitan. Está respetándose todos los días. Mira, quelota. Tengo el pelo largo, ah. Es muy interesante esta la mitad. Tengo un ojo. Ahí. Aquí también. Peluquería Lotus. Me gusta esta peluquería porque es súper entretenido el ambiente. Te conversan caletas. Es divertido venir. Y se nota que le ponen color al corte porque le ponen dedicación. Eso se agradece. Siempre. El pelo es cosa delicada, compadre. Bueno, ahora son las seis y media. Y me voy a juntar con un amigo. Unos ex colegas. Solía trabajar en este edificio. Y era diseñador front. Después explicaré lo que es diseñador front. Y nos vamos a dar una estela. Vamos a conversar toda la vida. Y... Y nada. Música Estoy grabando el 52 en estos momentos. Y Eddy de nuevo sale tomando cerveza, güey. Puta. Eddy sale en fotos, en videos, en la radio. En los emails sale tomando chela. No, mi compadre es un... ¿Cómo se podría decir? El catador de chela. Siempre está buscando... Siempre catando. Siempre buscando el sabor. El sabor de la chela. Un sabor desconocido. Un sabor vanguardista. Y pone ahí. Estamos probando esta cepa. El lúbulo. El lúbulo. El lúbulo. Ehhh. No. Así va. Tu di algo yirte. Algo yirte. Ehhh. Nada, feliz por estar en este número 52. Ya mucho ahí. ¿Cómo estás ahí? Oye, está todo pasando acá. Sí, man. Sí. Si. Sí. Está todo pasando. Fue terrible, terrible man, que wea fue, bullying, fue bullying, quien fue la idea, pero mi idea no era que me hicieran bullying Gracias por ver el video